¡Hola! ¡Hola! Vean, allá arriba se ve, venimos preparados. De hecho, optamos por la opción de el cablecito de subida, así que pues vamos a subirnos a ver qué tal, si no nos congelamos. Vean, ahí están. Estamos siendo amigos con el Bao An. Sí. Oh, sí. Muy caldo. Bueno, pues ya nos recomendó que no nos congeláramos. Bueno, vamos a subirnos. Lo que pasa es que este ticket te subes en estos pequeños funiculares. Venimos aquí. Y bueno, creo que ahí viene. Es como igual al que nos subimos para esquiar. Ok, sí. Ven, ven, ven. Oh, sí. Ok. Bueno, a unos. Oigan, vean la parte de toda la nieve. Es como la resbaladilla en la que nos vamos a bajar. Ahorita de regreso. Ah, ahí viene uno, a ver si lo notan. A ver si se ve, a ver si se ve. Hola amigo. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, hablan español. Hola amigo. Hola. Hola. Wow, la gente está realmente subiendo. Rápido. 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 ¿Cómo hablan español? Adiós amigo. Rápido. Y vean. Y vean. Oh, ¿por qué vienen estos? Vean estos. Aquí te bajas o te bajan. ¡Vámonos! Así nos hicieron. Bienvenidos a la zona de Munchanju. En la muralla china. Vean, anoche estuvo nevando. Y vean lo que se concentró aquí. Estamos a menos ocho grados. Así que bastante frío, como lo podrán notar. Pero vean las vistas. Está bastante padre. Y la verdad, muchos cambios desde hace como cinco o seis años que vine. Nos subimos por un pequeño cable car. Y ahorita, para bajarnos, es como un tipo de slush. Como una resbaladilla. Ahorita se los muestro. Vean, ahí está el cable car. Amigo. Amigo. ¡Gracias!